Este es el nuevo crossover urbano de Hyundai, se llama Kona y viene a luchar en un segmento donde hay una larguísima lista de competidores prácticamente de cualquier fabricante. Con su llegada se termina por completar la oferta SUV de Hyundai, junto a Santa Fe y al Tucson, sus hermanos mayores. Esta unidad equipa un motor gasolina de 120 caballos y el nivel de equipamiento intermedio, que en este caso se llama Clash. Según el configurador oficial de la marca, esta versión está disponible desde 20.630 euros, pero ese precio en realidad es un espejismo porque cuando vayamos a comprarlo, gracias a sus descuentos promocionales, la cifra que tendremos que pagar por llevarnos un modelo como este, estará más en torno a 15 o 16 mil, una cifra mucho más atractiva. El Hyundai Kona cumple con el canon estético que impera en el segmento de los crossover urbanos y esto es un diseño agresivo con falsas entradas de aire, líneas muy marcadas, protecciones de plástico en los pasos de ruedas, que en este caso además están tanto presentes delante y detrás y alrededor del vehículo y por supuesto barra de techo. Estaría de acuerdo conmigo con que el diseño del Kona es un poquito peculiar, fijaros en los grupos ópticos delanteros que están divididos, luz diurna por un lado, luz de posición por otra, luces antinieblas más abajo, la parrilla central es compartida con otros modelos de la casa y fijaros en el logotipo del fabricante que es bastante generoso. Llanta de 16 pulgadas, se agradece que no sean de 19 o de 20, que es algo que está muy de moda pero que en realidad no es muy útil. Desde este punto de vista lo que más llama la atención es la línea de cintura que nace en la puerta delantera y muere en los pilotos posteriores que vamos a ver a continuación. Si os fijáis son muy finos y abrazan el maletero que nace con la luleta posterior debajo de este alerón que es bastante generoso e integra una luz de freno y tiene un embecedor de plástico, material que también está presente recubriendo la luz de marcha atrás y los intermitentes y en la parte baja del paragolpes a modo de difusor. Y ya que estamos aquí vamos a echarle un vistazo al maletero. El piso está enrasado con la boca de carga y esto nos viene muy bien a la hora de cargar objetos muy voluminosos porque solo tenemos que apoyarlos aquí y empujarlos y para sacarlos lo mismo. Debajo del piso se encuentra una bandeja con compartimentos que a su vez debajo de ella una rueda pequeña de repuesto. Tal como lo estáis viendo la capacidad es de 361 litros pero si abatimos los asientos en una proporción 40-60 la capacidad aumenta hasta los 1.143 litros. El color predominante en el Kona es el negro, los tonos grises, no hay mucha vida aquí dentro, aunque los niveles de equipamiento más altos algunos elementos se pueden recubrir en rojo y en verde lima pues para dar un poquito más de vidilla al interior. Estos elementos pues son la salida de aeración y el pespunte del volante. Sin embargo los asientos tienen un toque gris, tienen un patrón de diseño un poquito simple en el respaldo y la banqueta, los asientos son de tela, recubren muy bien el cuerpo y son cómodos para realizar largas distancias. Eso sí, ajustes manuales y olvidaros de que sean calefactados o ventilados. El volante está recubierto de cuero, transmite mucha calidad, tres radios con botones de superficie, los botones habituales, subir y bajar volumen, cambiar la fuente del audio, consultar información del navegador de a bordo. La instrumentación es analógica, en colores blanco y azul, entre el tacómetro y velocímetro hay una pequeña pantalla TFT que muestra toda la información del navegador de a bordo, consumo instantáneo, media, autonomía, etcétera, etcétera. Opcionalmente, no en este nivel de equipamiento, pero sí en los superiores, se puede equipar un G-Adapt Display, que esto es una gran novedad dentro de la marca. Lo que llama la atención viendo un salpicadero es la pantalla del sistema multimedia y atención porque en realidad el Kona tiene disponible tres pantallas. Una de 5 pulgadas, monocroma, es decir, en blanco y negro, para el nivel de equipamiento de acceso, esta que estamos viendo, de 7 pulgadas y en el nivel de equipamiento tope de gama, hay una de 8. Lo bueno es que desde esta pantalla ya tenemos acceso prácticamente a todas las funciones que puede ofrecer este modelo. Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, podemos conectar nuestro teléfono por Bluetooth y también podemos personalizar algunos menús, pues para hacer atajos a las opciones que usemos más habitualmente. Por debajo de la pantalla tenemos la salida de agregación, el módulo de climatización, un lugar para dejar objetos, donde podemos dejar pues la cartera o el teléfono móvil. Tenemos salida USB, entrada auxiliar de audio y dos conexiones para mechero. Siguiendo por el túnel de transmisión tenemos la palanca de cambios recubierta de cuero de seis relaciones. Hay un pero en el habitáculo, todo está recubierto de plástico y además no está acolchado, que es realmente lo que me molesta, porque a ver, puedes recubrirse el habitáculo de plástico, pues para bajar coste, pero lo ideal sería que alguno donde normalmente toquemos esté ligeramente acolchado, pero no es así. Eso sí, a la vista parece que está bastante bien ensamblado, no hay holguras, pero si apretamos con fuerza algunos elementos crujen. Además, pues para darle un poquito más de vidilla al interior, para que sea más vistoso, hay grandes superficies plásticas como esta, la que se encuentra en la puerta, que tiene como impreso una especie de patrón hexagonal, pues para bueno, pues para darnos un poquito de alegría a la vista. Hyundai afirma que ha puesto especial atención en el momento de diseñar la suspensión trasera, el sistema de tracción a las cuatro ruedas que no equipa esta versión, el sistema de escape y el tanque de combustible para ofrecer la mayor habitabilidad aquí detrás, pero teniendo en cuenta la dimensión del modelo y la capacidad que ofrece el maletero, tenemos que ser realistas, no podemos esperar milagros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El asiento delantero está configurado para mi estatura de 1,80m y yo sí tengo espacio aquí atrás, para las piernas, para las cabezas y estoy cómodo. Personas de 1,90m la verdad es que van a estar un poquito más ajustados y aquellos que tengan una estatura de 2 metros, pues hombre, van a tener que viajar con las piernas completamente abiertas y el cuello un poquito oblado, es decir, de una manera incómoda. Esta fila parece que está bien diseñada para dos pasajeros, ya que aquí en medio sólo podrá ir un niño, porque es que el espacio para los hombros no es especialmente generoso. Hecho en falta un reposabrazos, pues bueno, a la hora de realizar largos viajes, pues la verdad es que da un plus de comodidad. El plástico con patrón hexagonal que está delante, aquí también está detrás, la parte alta de las puertas y aquí debajo también hay un apoyabrazos de plástico, pero hay que reconocer que bueno, no hay ninguna superficie cortante, o sea que es plástico, pero la verdad que está bastante bien resuelto. Delante, bajo el módulo climatizador, hay un pequeño lugar para dejar objetos, pero también podemos dejarlo en las puertas delante, con unos botelleros bastante generosos y aquí detrás hay otros botelleros no de tanta capacidad, pero creo que unas botellas de medio litro caben sin problema alguno. También hecho en falta algún revistero en los respaldo de los asientos delanteros. El Hyundai Kona ofrece dos variantes diésel de 115 y 136 caballos, dos versiones eléctricas y otras dos variantes de gasolina, una 1.6 de 177 caballos, que por el momento sólo está asociada con un cambio automático y la que estamos probando ahora mismo, la 1.0 TGDI de 120 caballos de potencia. La verdad es que me parece curioso que la versión de acceso a gasolina tenga esta cifra y no pues unos 75, 80 o 90 caballos. Muy bien pues vamos a probarlo y vamos a ver qué tal va. Según los dos homologados, esta versión pesa 1.308 kilos y su motor tricilíndrico de 998 centímetros cúbicos le permiten alcanzar una velocidad de 181 kilómetros por hora, realizar el 0 a 100 en 12 segundos y generar un par máximo de 172 Nm entre las 1500 y 4000 vueltas. Pero todo esto dado está muy bien, pero esto, ¿para qué sirve en la práctica? Sus portaciones son suficientes y permiten mover al Kona con cierta agilidad. Si pisamos el pedal de acelerador a fondo, es un vehículo que, bueno, que responde y también podremos circular en marchas largas. Eso es lo bueno de que el par máximo esté disponible desde la parte baja del tracómetro, desde muy poquitas revoluciones. Pero sí es cierto que si solemos viajar con el maletero muy cargado o con más de dos acompañantes o nuestros recorridos ahí pendientes en contra nuestra bastante empinadilla, pues hombre, en esos momentos sí que echaremos en falta un extra de potencia. Esta versión homologa un consumo de carburante de 5,2 litros cada 100 kilómetros, correspondiendo 6 litros a los 100 para el ciclo urbano y 4,7 para el extraurbano. En mi experiencia he encontrado cierta disparidad que me parecía importante señalaros. En Ciudad, un consumo que ha oscilado entre 7,2 y 7,6 y en Carretera, entre 6,2 y 6,7. No hablamos de un consumo desorbitado, pero sí de un litro o un litro y medio adicional al dato oficial. También he comprobado como el gasto de combustible es muy sensible a los abusos que cometemos con el acelerador. Del mismo modo, si no tenemos prisa y podemos practicar una conducción relajada, nos vamos a ver recompensado con bajos consumos. También es cierto que este sistema incluye un indicador de marcha recomendado para obtener registros más bajos y un sistema de stop-star que tiene el vehículo para bajar consumos. Pero me ha parecido un poco lento y si no sois muy amigos de estos dispositivos, probablemente acabéis por desactivarlo. No se trata de un motor especialmente ruidoso ni transmite vibraciones incómodas. Es muy agradable de conducir y entrega la potencia de una manera muy escalonada. Lo que no está bien sonorizado es el habitáculo porque se le escucha muy claramente desde aquí dentro, sobre todo cuando tenemos que acelerar, cuando tenemos que adelantar o coger fuerza con rapidez. El sonido inunda completamente las plazas delanteras. La dirección es precisa, no es blanda, tampoco es dura, seamos realistas, tiene un punto medio bastante acertado para que el conductor de pie se sienta cómodo conduciéndolo. Sí es cierto que yo agradezco que toda la dirección no esté filtrada porque sí sentimos lo que va ocurriendo debajo del asfalto y si todo esto estuviera maquillado, yo particularmente me sentiría pues menos seguro conduciendo el coche porque transmite bastante información. La suspensión sostiene la carrocería de una manera bastante acertada. No hay rebotes cuando a lo mejor cogemos curva bastante inclinada. Sostiene la carrocería muy bien en todo momento. Pero sí es cierto que cuando pisamos un asfalto que está degradado, con baches o rotos, sí transmite vibraciones al habitáculo de una manera clarísima. Tras convivir con el modelo, el Hyundai Kona me ha demostrado que uno de sus puntos fuertes es su aspecto exterior, porque llama la atención allá por donde va. Otra de las cosas que me ha gustado ha sido las sensaciones de conducción, porque es un vehículo muy ágil. Otra de las cosas que me ha gustado ha sido su precio, porque gracias a sus promociones y descuentos, el precio final es muy bajo y por lo tanto atractivo. Eso implica que la relación calidad-precio a su vez resulta muy tentadora de cara a comprar un modelo de estas características. Y teniendo en cuenta estos últimos, supongo que os parecerá un poquito raro que me atreva a criticar algunos elementos del interior. Pero es que si algunos plásticos del habitáculo estuvieran ligeramente acolchados, transmitirían mucha más calidad y por lo tanto ganaría muchos puntos. Otra cosa que no me ha gustado tanto, pues he hecho en falta un apoyabrazos en la fila posterior, porque es que los pasajeros la verdad es que aumentaría muchísimo el confort de cara a viajes largos. Otra de las cosas que no me ha gustado tanto es que, aunque esta unidad equipa un motor gasolina de 120 caballos y es suficiente para moverlo con soltura, los consumos que he obtenido han sido ligeramente altos. Para conocer todos los detalles del Hyundai Kona, no te pierdas nuestros artículos en motor.es y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para no olvidarte de ninguno de los contenidos y nada más. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!